Bienvenidos al canal de Guillex y bueno hoy veremos cuando volverá la skin de Travis Scott y es que Fortnite acaba de poner este tweet hace escasos segundos y es que bueno Travis Scott podría volver durante esta semana ya que Fortnite puso este tweet y bueno dice que canción enciende lenti, y bueno pone un emoji de fuego así que también menciona a la colaboración de Spotify por Fortnite, y bueno yo diría que Travis Scott podría volver este mes ya que ahora estamos ya a finales de junio y pues mencionan la colaboración de Spotify por Fortnite lo que podría significar que Travis Scott podría volver porque Travis Scott tiene algo que ver en el juego como si baile en el micrófono tiene fuego, también en una parte de la canción del evento de Travis Scott aparece con fuego, así que podríamos relacionar a Travis Scott con el fuego así que bueno estaríamos hablado de que pronto Travis Scott podría volver, ya que recordemos que Marshmallow salió por la colaboración de Spotify y Marshmallow también aparte de que apareció en la ceremonia inicial de la champion, así colaboración de Spotify si te está terminando y Fortnite dice que ya queda poco y es porque estamos a finales lo que querría decir de que Travis Scott podría salir en la tienda pronto, no puedo afirmar de que vaya a salir pronto pero solo son rumores y filtraciones, recuerda no creer que yo te he confirmado que Travis saldrá no solo son teorías, pero bueno adiós.